a esa la cavan de rana tiene sangre en donde pusieron las piernas llame a una antes que llegaran las manos que llegaron ah ese es ese mira esta bien no esta mira salio como la mira tiene tu trebol pues este es mio lo acaban de errar ya no mas puro trebol vamos a comenzar a contar 100 este Ricardo para el trebol hay donde agarrarlo si deja comienzo aqui voy a escoger unas cuantas yo no sabia que a las vacas se les pegaba los garrapatos como garrapatos de los perros se queda que les atacamos alla para los romanos se acuerda cuando mucho se lo colgamos si cuando cae de las 9 10 de la mañana esa que se la la vendí que era de timo voy a vender esta negra esta muy chiquita vean y hay otra negra como esa ven que la voy a vender esa esta es de trofierro la encontramos mamá me me corta me corta me corta vete 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 porque las que venian las primeras que encontre yo que eche para acá vete 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 pero le dieron asi para abajo mira esa negra esta bien bonita esta donde estan ustedes esa negra esta bien bonita Marcel ay que bonitas yo la creía de ella mi sorullito no 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 porque esa trae con todos los aretes no no o esa es de la que la compraste a timo verdad porque tenia uno no esta blanca este es el cierro de y el tuyo tambien con nota restable poniam asi no quieren mas coca no ya se acabo mande mira ya se enormigo la tapa ahorita ahorita ya estan cortando el paño monta el rayo mira que ella tiene diarrea ya no mas coca ya acabaron el paso dijeron que ahi la manga necesitarse catas ni el pericaco ya acabaron el pax esta patent ahi se ¡Gracias!